Una declaración que ha sacado ronchas en el fútbol chileno que tiene que ver con Emiliano Pecchio Emiliano Pecchio que actualmente juega en el fútbol argentino y que en algún momento defendiera la camiseta de Colo Colo y también de la Unión Española reveló, reveló que cuando estaba la definición por el título o era campeón en la Unión Española o era campeón en la Universidad Católica él con la camiseta de Colo Colo jugando contra la Unión Española como que jugó un poquito para atrás y que tiró los córner de manera desmedida bueno, esto ha generado incluso algún adherente pero mayoritariamente rechazo y es un tema que tiene muchas aristas que lo vamos a analizar porque ha pasado esto en el fútbol para perjudicar a un archerrival o para beneficiar a un equipo al que en ese momento Pecchio le tenía cariño mira, ahí están algunos de los protagonistas pero yo voy a comenzar por Paul Hammer voy a comenzar porque lo que cuenta Pecchio perjudicó al hincha de la Universidad Católica perjudicó a la Universidad Católica que definía el título con la Unión fue campeón a la Unión ¿cómo lo toma un hincha de la Universidad Católica esta revelación? perjudicada a la Universidad Católica por lo que dice Pecchio como una falta de respeto hacia la profesión hacia el deporte, hacia el fútbol nosotros lo sabíamos los hinchas de la UC lo habíamos dialogado largamente sabíamos que Pecchio había jugado para atrás ese partido lo denunciamos pero obviamente nunca se hizo nada yo sentiría vergüenza yo le digo sinceramente yo como hincha sentiría vergüenza de salir campeón si hay un exjugador mío que hace esas tri... porque son triquiñuelas para que estamos con cosas triquiñuelas ahí lo decente hubiese sido que Pecchio se hubiese arrestado hubiese dicho muchachos por el cariño que yo le tengo a Unión Española no voy a jugar este partido y que hubiera cedido su puesto a otro jugador que sí tuviera ganas de ganar pero ese jugador que no sé si se puede llamar jugador no tuvo nunca la intención de ir a ganar el partido y eso es una falta de respeto por el deporte y por el fútbol señores y señores ¿para usted esto le resta mérito al título de la Unión Española? es evidente o sea yo entiendo que Juan Pablo va a estar feliz él levantó un título pero a mí a mí en lo particular si a mí me hicieran eso con la UC si un exjugador de... por ejemplo Nicolás Castillo jugando por San Luis de Quillota y hace ganar a la UC yo en la interna me sentiría la verdad es que me sentiría humillado me sentiría mal porque a mí me gusta ganar en buena elite y el fútbol y el deporte y por eso estamos acá en el show de goles lo que nosotros pretendemos como hinchas es ganar siempre con buenas armas y no con esas triquiñuelas del fútbol a ver preguntémosle a Juan Pablo Rojas cómo se siente cómo se siente porque dice Paul Hammer que a él le da vergüenza lo de Vecchio ¿qué siente el hincha de la Unión Española Juan Pablo Rojas? bueno primero aclararle a Paul Hammer que Unión no tiene nada que ver por supuesto totalmente de acuerdo Juan Pablo la decisión que tome Vecchio no pasa por el esfuerzo y por el campeonato que ganó Unión recordemos con un equipo estelar con Gustavo Canales con Pato Rubio con Diego Scotti con Villagra con Cuegas con Pollo Hernández con Tantos con Mono Sánchez entonces no pasa por ahí el campeonato de Unión ahora también Paul Hammer jamás va a entender lo que significa jugar en Unión jugar en Santa Laura no, no, espero que nunca espero que nunca saberlo pero si estos tipos no tienen sangre así que ya ve en Unión yo esperaría de usted Juan Pablo Rojas usted que se quede tan ético y moralmente correcto que mínimo denunciar a la actitud de Miriam Vecchio eso yo espero de usted un intelectual del fútbol esa es la diferencia hay una magia hay un cariño hay una pasión que es inexplicable que es lo que tiene el fútbol lo que pasa es que yo creo que tú estás tergiversando los argumentos para poder argumentar a favor de Miriam Vecchio lo que me parece detestable detestable lo que está haciendo Juan Pablo detestable no, mentira oye más hielo que la Unión Española no existe si hasta cuando hay campeonato no tenés gente en tu estadio a ver escuchemos a Juan Pablo no, ya no fue tan buena lead ahí está no fue en buena lead no fue en buena lead tus argumentos se acaban de caer no fue en buena lead no tiene nada que ver claro, por supuesto y si hubiera tirado buenos tiros libres hubiera jugado bien y saca el punto necesario católica le puede ir a reclamar a Vecchio eso es una cosa de Vecchio y de Colo Colo Unión no tiene nada que ver ahí solo estoy diciendo que la gente católica jamás va a entender lo que es la pasión eso es otra cosa porque eso es tu argumento yo creo que nosotros tenemos mucha más pasión que tú es cosa de ir a ver fin de semana fin de semana quien lleva más gente al estadio Juan Pablo según tú a ver ¿cómo mides tú tu pasión para entender todo este ¿cómo mides tú tu pasión? ¿cómo mides tu pasión? porque si es por hinchas por el estadio entonces quiere decir que no tenés ninguna pasión pues si la Unión Española literalmente lo único interesante es el estadio Santa Laura que nosotros también lo hemos ocupado local pero ustedes nunca han llegado gente al estadio ustedes no son un equipo representativo Juan Pablo date cuenta ustedes no son representativos ¿no somos representativos de qué? no somos representativos de la pasión de lo que tú estás argumentando de la pasión de la hincha Unión Española y en buenas campañas llevan gente al estadio de los que toman pijas y tiran los hielos a la cancha de eso no somos representativos no porque van a ser representativos si ustedes pelean pelean campeonatos de vez en cuando no van a ganar campeonatos con Lucas es re fácil no mentira es que ahí ve como se caen uno a uno sus argumentos la UC no tiene grandes ambiciones económicas y al contrario maneja muy austeramente todo su presupuesto que si no tiene argumentos contra nosotros en cambio yo tengo muchos argumentos contra ustedes esa es la diferencia así es re fácil a ver escuchémonos se ha calentado este debate otro que tiene que opinar de todo esto que tiene que opinar de todo esto y que por ahora no ha hablado es el señor Roderigo Torres con tertulio de Colo Colo porque en ese momento Becchio defendía la camiseta de Colo Colo Ratero que siente como hincha de Colo Colo después de esta confesión de Emiliano Becchio es Colo Colo como están todos ahí en el estudio a los contraestudios también se habló mire yo quiero poner la pelota en el piso sobre esto que tanto Paul como Juan empezaban a pelear por el tema de la pasión no tienen nada que ver para mí esto es una falta de respeto tremenda y no solo una falta de respeto Gonzalo sabes lo que te digo porque el futbolista el futbolista si bien él trabaja desde la racionalidad en el sentido que reciba una remuneración para poder vivir y comer el hincha vive desde la parte de la pasión que al final nosotros somos los que más sufrimos y a mí ese episodio de verdad me dio demasiada vergüenza para mí un jugador que es capaz de hacer eso no se debe dedicar a jugar fútbol así es siempre él no puede jugar no puede jugar ni pasar a llevar su trabajo su seriedad su carrera esto empaña la carrera de Becchio para siempre para mí ya no es una persona confiable y después qué cosa va a hacer en la vida no sé pero ya no es confiable él en ese momento Colo Colo le estaba dando de comer en lo que él mantenía a su familia y pasar a llevar eso es una falta de respeto que no tiene precedentes Gonzalo porque uno como jugador de fútbol es un jugador privilegiado que gana mucho dinero y que también tiene mucha gente que solamente porque haga su pega nosotros lo aplaudimos entonces esto a mí me parece una falta de respeto tremenda a mí Emiliano Becchio después de esto de verdad no es una persona confiable y que lo que dicen ustedes de la pasión eso para el jugador no tiene ni siquiera una justificación porque es su trabajo y él tiene que ser un profesional así que yo en esto digo que de verdad es una vergüenza tremenda y que el jugador en vez de tirarlo como riendose debería pedir perdón al fútbol chileno incluso nadie va a dudar del título nadie va a dudar del título de la Unión Española nadie va a dudar porque fue merecido pero acá no podemos estar aguantando que venga un jugador como él a empañar un deporte que nosotros amamos mucho como dijo Diego compadre la pelota no se mancha no se mancha bien Torre oiga bueno ese era un muy buen equipo de la Unión Española como bien decía Juan Pablo el punto de Torres que dice le faltó el respeto al fútbol chileno y a la camiseta de Colo Colo ¿qué dice Tito Aguad? un tipo que lleva años de fútbol que tiene años de fútbol en el cuerpo el Pepe Tito ¿qué dice? ¿qué le parece lo que ocurrió con la declaración de Milano Pequio? han hecho miles de besos feliz cumpleaños Gonzalito muchas gracias un abrazo muy grande en tu nuevo año de vida sí he visto 40 no he visto 70 años no menos 60 años de fútbol y he visto Copa Libertadores arreglándose en la subida del camarín he visto selecciones de diferentes países no ganar cuando deben ganar he visto en el tenis arreglo de partidos el problema es que aquí no hay autoridades que le pongan cota a la situación en el tenis por lo menos se sabe de inmediato cuando hay un partido arreglado en el fútbol chileno no me van a decir mis colegas con tertulio de que no había una sospecha generalizada del hombre el maletín que se dice que solo para ganar pero jamás para perder yo me recuerdo cuando nosotros nos fuimos al defenso Católica perdí un partido que no tenía por qué haberlo perdido y por una diferencia grande de goles hay muchas cosas una vez Palestino mi segundo equipo por raza tenía que ir a Talca a ganar por 8 goles para no encender le hizo 8 goles a ranking de Talca entonces uno tiene que pedir aquí primero que todos estos jugadores como Vecchio todos estos equipos que de alguna manera se dejan perder o dejan una estela de duda ni siquiera una comprobación una estela tiene que haber un ente investigador pero espérate Tito dale Juan Pablo dale dale no podemos confundir las cosas una cosa es cuando corre dinero de por medio esto es por amor entonces cuando es por amor es muy distinto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo que pudo haber sido por amor lo de Vecchio pero perdóname que te diga yo no estoy tan seguro o sea bueno esa es una suposición Tito estamos hablando de las declaraciones de él esto es por cariño a la camiseta a la institución y por una experiencia que nunca había tenido en su vida es distinto hablar del hombre del maletín de sobornos de plata aquí estamos hablando de amor por una institución por los colores ahora lo que hizo yo no lo voy a juzgar y no tiene nada que ver con el título de unión pero no confundamos y no metamos en el saco a Vecchio de los que se dejan sobornar porque es algo muy distinto a ver hay una línea muy delgada hay una línea muy delgadita entre lo que dice Juan Pablo y lo que está diciendo Tito Aguac muy delgada esa línea ¿cómo así? por supuesto porque si un jugador dice que es por amor ¿por qué después no podría decir que es por dinero? o que es porque se enfermó la abuelita o porque la tía lejana está oye no no la línea es muy delgada Juan Pablo Roja lo que tú estás diciendo es injustificable como dijo Rodrigo él es un profesional se debe a la camiseta que le está dando de comer es una falta de respeto si realmente tuviera moral se hubiera apartado del partido lo ha dicho no estoy en condiciones de jugar me quedo en la banca eso es moral señor no confunda la estupidez con el amor por favor Juan Pablo Roja se cayó su argumento inmediatamente por favor por favor a ver a ver lo que pasa espéreme Tito que por ahí escuché decir a alguien que esto pasaba siempre pero ¿quién fue ¿quién fue el que lo dijo que esto siempre pasa en el fútbol? yo ah fue Franco pero Franco Tabelli lo escuché también ¿qué pasa Franco? bienvenido al show de goles sí gracias buenas noches a todos feliz cumpleaños atrasado transparentemos o sea como bien dice el Tito esto ha pasado siempre yo creo que Emiliano Vecchio quizás pecó de sinceridad porque yo lo he visto tengo menos años que el Tito pero lo he visto un millón de veces es cosa de recordar la eliminatoria entre Perú y Colombia lo que pasa es que lo que pasa es que los argentinos a veces y están tan relajados en los programas que hacen allá que claro piensan que el Chile no lo están viendo el tipo se relajó y dijo la verdad y los que vimos ese partido también nos dimos cuenta que el hombre estaba jugando para atrás totalmente de acuerdo ahora ahora ojo ojo yo no estoy de acuerdo tampoco pero pero pucha no sé no sé es difícil porque como bien dice Juan Pablo un hincha o sea yo hubiese sido futbolista y el Everton va a salir campeón obvio que me dejo perder porque aquí no venís con mentiras y si Emiliano Ovechio es hincha aparte de profesional que ahí está la línea delgada es complicado jugarlo no él es un profesional primero es profesional no hay nada que justifique el trabajo de comer y el pago el sueldo a ver Tomás no hay nada que justifique su ser de fútbol a mí me da una pena pero de verdad me parte el corazón cuando escucho estos comentarios y por ejemplo no es nada contra Tito lamentablemente tengo que sacar esto nuevamente a flote cuando veo injusticia en el fútbol me da rabia y si Calera gana injustamente también me da rabia que la U tres partidos seguidos cobros que son nefastos y que lo ayudan me da rabia si nuestro arquero Alexis Martín Aria suplantó el PCR que tengamos el castigo pero por favor acá hay que transparentar el fútbol el fútbol es lo que ¿por qué no hay nada que justificarlo? ¿por qué es un chiste? ¿cómo vamos a hacer un chiste si el mismo Chandía dijo cuando estaba el famoso que está en Miami cómo lo perjudicaron a otro equipo para salvar a Candelera y que otro que me afectó directamente por supuesto que lo rechazo también y lo dijo y lo dijo un árbitro con credibilidad como Chandía pero por culpa de ese imbécil no solamente Calera quedó mal quedó todo Chile tú también quedaste mal tú al celebrar la copa del 2015 estás dentro de este conjunto no solamente Calera y yo lo asumo y rechazo eso y ojalá que Sergio Jadwe nunca más en la vida pisa este país usted cree más allá el tema de la injusticia y que se ensucie el fútbol sea a favor o en contra de Calera y usted pero se acordó de nuevo de lo de la UBA vuelve a reiterar pero es que me da rabia pero quedó con la bala pasada con el tema me da rabia me da rabia cuando no hay justicia en el fútbol cuando un equipo gana los tres puntos porque juega bien porque hace goles está bien hermoso lo aplaudo mira Wander nos ganó me da una vergüenza pero increíble el equipo con la peor campaña de primera división que nos gane es una vergüenza pero lo felicito porque jugaron mejor que nosotros y ganaron bien la cara que puso Tito Aguad cuando usted dijo lo de la U de nuevo Tito que pasa Tito Aguad que pone una cara no que ya no no voy a caer en imbecilidades no yo no caigo en imbecilidades así que que siga hablando lo que quiera porque no te conviene porque está expuesto frente a todo Chile que le han cobrado cosas pero que no existen en ninguna parte ¿cómo van a cobrar un penal de espalda? contra Guachipato también lo mismo viejo yo no quiero hablar con el caballero todos los fines de semana lo mismo estamos hablando un tema hiper profundo y él se pone superficial como es habitualmente en su vida ya a ver ya este es un tema demasiado profundo como para tomarlo a la chacota y poner algún equipo en 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 enragadura pero hasta él estaba hablando no nos faltemos el respeto entre todos mantengamos la armonía dentro de lo posible lo que él está diciendo son imbecilidades perdón ¿cómo que no? ¿imbecilidades? o sea mi opinión no sirve amarilla porque tú tienes el problema que cuando alguien no opina igual que tú tú todo le bajas para seguir con la misma ya volvamos a ver el dueño de la verdad el bueno y amo de la verdad volvamos volvamos a este malo no yo no hablo más cuando me toque hablar del clásico y no hablar con equipitos chicos ahí dame por salvo este equipo chico recuerda que te dio la peor derrota de tu historia 6 a 1 más respeto por favor con la juvenil no te preocupes no importa no importa 6 goles a 1 fácil caes en ispero amarilla casi casi la roja que tiene que meter a la u en ese medio porque le están regalando todo también está en ispero o sea no un hombre educado con tito sáquelo a tito que no quiere que no quiere que no quiere que no quiere se dialogar con la calera y voy a empezar a hablar con todas las letras incluso para el señor de calera que está lleno mafioso pero que te de la ya sácalo sácalo por fin vamos por fin que quede gente que sepa de fútbol bueno espera que termine a ver tito tito está al borde de la roja